La españolidad del campo de Gibraltar, del peñón de Gibraltar y apoyamos a las construcciones de pescadores del campo de Gibraltar. Nosotros no queremos perjudicar a los trabajadores que en estos momentos, a las familias que trabajan en Gibraltar. Sí queremos previamente hacer una reindustrialización de la zona, una mejora de la cabaña, de la flota pesquera y de la agricultura de Gibraltar con el fin de la cazanta. Las familias gibraltareñas dejen de pertenecer, de depender económicamente de las carteras del colonialismo anglosazón. Y en definitiva, pues lo que he dicho. ¿Reclaman que se retiren los bloques? Que se retiren los bloques, que se respeten los acuerdos pesqueros firmados con Marruecos para que estas familias puedan faenar en sus aguas sin tener que llegar a una batalla campal con los barcos pesqueros marroquíes. Y por supuesto que el peñón de Gibraltar, el gobierno no cese en exigir la devolución que creemos que en justicia nos deben de devolver. ¿De dónde son ustedes? ¿Dónde vienen? Pues venimos de Jaén, de Madrid, de Alicante, de Córdoba, de Sevilla y luego la cofradía de pescadores de Algeciras que se nos ha unido a la reivindicación.